Oración de la noche de hoy, domingo 11 de junio del 2023 Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Señor, habiendo llegado al final de esta jornada que me has concedido Quiero examinar mi conciencia ante Ti y reconocer sinceramente mis pecados Señor, soy consciente de que no he actuado correctamente Porque ser bueno no siempre implica ser un buen hijo Tuyo Perdóname Señor, porque digo creer en Ti, pero no me motivo a ayudar al necesitado Enseñar Tu Evangelio o leer de forma constante Tu Palabra Aumenta mi fe, te lo ruego, para que mi seguimiento sea más sincero Más de obras que de palabras Mi adorado Señor, aprovecho estos instantes para agradecerte por todo lo que le diste a la humanidad Un mundo donde habitar, una vida, inteligencia, vitalidad y un alma que puede ser eterna Además de Tu inmenso amor, Tu compasión, Tu divina providencia, Tu misericordia Y por si fuera poco, le diste la oportunidad de tener una vida nueva, perpetua y gozosa Gloria a Ti Señor, a Ti que eres inmensamente generoso Que amas sin medida, que perdonas sin límites, que ofreces felicidad eterna Alabanzas a Ti mi Dios, a Ti que eres armonía, paz, justicia, esplendor, perfección A Ti que eres fortaleza, seguridad y riqueza Señor mío, en estos instantes te entrego mis pesares Todo aquello que he perdido, que me ha hecho sufrir, llorar y perder mi paz interior Te los encomiendo Señor, para que los quites de mi vida Para que pueda descansar con tranquilidad Para que mañana vea mi vida de forma diferente Que despierte más lleno de Ti Te lo pido por nuestro Señor Jesucristo Que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos, amén También a Ti Santísima Virgen María Te encomiendo esta noche Bendita sea tu pureza Y eternamente lo sea Pues todo un Dios se recrea en tu graciosa belleza A Ti, Celestial Princesa Virgen Sagrada María Te ofrezco en esta noche Alma, vida y corazón Mírame con compasión No me dejes, Madre mía Amén Que el Señor Todopoderoso Nos conceda una noche tranquila Y una santa muerte En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Mírame con compasión Mírame con compasión Mírame con compasión